Una más J.A.M. el arquitecto Mírala como se siente Ay que se siente caliente Mírala como se siente Ay que se siente caliente La vida está buena, es pa' beber y pa' bailar Dime si tú estás soltera, yo te quisiera probar Vamos a tomarte tequila, esta noche vamos a rumbiar Juego a ti, prende mi cambera, la disco está de ventaja J.A.M. santas Un chumito pa' aquí, un chumito pa' allá Para noches así, no para de bailar Una chica fácil a la hora de hablar Se me tiene crazy, con su foco sin igual Dime mano, ¿qué tú quieres ahora? Estás soltera, vamos a darle a toda Prende ya que se nos van las horas Tú y yo en esa vaina loca Se siente caliente Te quiero ver, se siente caliente Tú y yo bebé Se siente caliente Te quiero ver, se siente caliente Tú y yo bebé Mírala como se siente Ay que se siente caliente Mírala como se siente caliente La vida está buena Es pa' beber y pa' bailar Dime si tú estás soltera Yo te quisiera probar Vamos a tomarte tequila, esta noche vamos a rumbiar Mírala como se siente caliente Mírala como se siente caliente Tú y yo bebé Se siente caliente Te quiero ver, se siente caliente Tú y yo bebé Mírala como se siente Ay que se siente caliente Mírala como se siente Ay que se siente caliente La vida está buena Es pa' beber y pa' bailar Dime si tú estás soltera Yo te quisiera probar Vamos a tomarte tequila, esta noche vamos a rumbiar Venga a ti, prende un candela La disco está de ventana La vida está buena Es pa' beber y pa' bailar Dime si tú estás soltera Yo te quisiera probar Vamos a tomarte tequila, esta noche vamos a rumbiar Venga a ti, prende un candela La disco está de ventana Nos fuimos caliente, nos fuimos caliente Y cógelo, nos fuimos caliente, nos fuimos caliente Sí, 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 síguelo, sí, sí, síguelo